Como yo soy castrita y madrileña de corazón Siento gran reputancia por los suestes y los postros ¿Por qué? ¿Dónde está el Chiotis cuando se marca con ilusión? Se tiran según a trastornar y a robar, ralará sin poderlo remediar Bueno, mire usted que decir que en París se baila mejor que en Madrid ¿De dónde? ¿Y el Chiotis clásico? Este que yo a Villelo, miau Que no puede ser, que no puede ser Bailar el Chiotis sin dar vueltas al revés Muy apretado, muy cimbreado Como se bailan en el baile del callao Ya, yo le he dado Yo le he, yo le he Se baila aquí mucho mejor que en Patiñole Porque el Chiotis se marca aquí en Madrid Lo mismo en la Piscina y en la Piscina Desde hace mucho tiempo en las verbenas y en las carnes Ha desaparecido el Chiotis puro del lavandies Ya no se ve como antes a la pareja que ha de nazar Le clava el alagacín Le clava el alagacín Le percí frilirí en la cara a la nariz Bueno, y a cambio de estas dulces expansiones Que la transportan a uno al paraíso del señor Mahoma Que en paz y canten Las niñas litripitón guida horas pues patronean Pues no le digo cenaco Las litripitón guida horas pues patronean Las litripitón guida horas pues patronean a los grupos Que no puede ser, que no puede ser Bailar el Chiotis traducido del inglés Desgaliciao, mistificao Como se bailan en la corte de Hermicao Suatonsao, yo le he Yo le he Bailaste más que el sucesor de rocamboles Yo le he Porque el Chiotis se marca aquí en Madrid Lo mismo en la Sicilia Y hacen que a ver y Uy, uy